El Consejo Nacional de Producción iniciará el registro de productores de frijol y maíz blanco a la región Brunca en diferentes comunidades. Se atenderán a los productores en el Salón Comunal de cada lugar de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Estarán según el orden cronológico iniciando el lunes 15 en Pilas. Posteriormente se desplazarán a Las Delicias, seguido del Progreso, Concepción, Guagaral, Pejiballe, San Vicente, Jolinas, Veracruz, El Águila, Santa Teresita, Maíz de Boruca, Ojo de Agua de Boruca, Changuina y finalmente el 2 de julio en Sanzi. Según explicó Alín Alfaro, coordinadora del Sistema de Información Agroalimentaria del Consejo Nacional de Producción, los agricultores deben registrar su cosecha para luego venderla a la industria nacional. De esta manera lo establece la Ley de Requisitos de Desempeño para la Importación de Frijol y Maíz Blanco, con arancel preferencial en caso de desabastecimiento. Para eso empezaremos con el registro en la zona de Pejiballe y Pérez Celedón entre el 15 y el 26 de junio, mientras que todo el sector de Buenos Aires el registro se hará entre el 24 de junio y el 2 de julio. Cabe aclarar que durante estas fechas se va a ir registrando un día en diferentes localidades. Estas personas tendrán que llevar su cédula de identidad, ya que requisito presentarla. También deben inscribirse en la comunidad donde desarrollan su actividad productiva. Y lo que debe indicar es el área de siembra y el rendimiento esperado que va a tener, y por supuesto la localidad donde tiene sus siembras, para que los compañeros de la región puedan hacer posteriormente una verificación de las siembras, dependiendo de los productores registrados, ellos sacan una muestra para hacer la verificación de las áreas y de los registros. Con base en los datos recolectados de área y producción a nivel nacional, las importaciones y el consumo aparente, el CNP estima el abastecimiento anual del frijol y maíz blanco, y determina el volumen que debe importarse de terceros mercados. A partir de estas siembras, luego verificar cuántas son las ventas que realizan a los industriales, y en función de las compras que los industriales realizan a los productores, en la misma proporción en que compra la cosecha nacional, así se hace la asignación del volumen del desabasto cuando se realice el estudio técnico, que en este caso estas siembras registradas se considerarán para el estudio técnico que se realice en el 2016. Para más información acerca del registro, los productores pueden llamar al número telefónico 2771-7100 de la Dirección Regional Brunca del CNP.